Tan solo tres meses después de que Lenín Moreno asumiera el cargo como presidente de la República, los roces entre sus entonces compañeros de militancia se hacían cada vez más evidentes. Fue el 1 de agosto de 2017 que la Contraloría General del Estado dispuso la ejecución de un examen especial a la deuda pública interna y externa, uno de los primeros cabos sueltos que dejaba la administración anterior y que revelaba un complicado panorama económico para el Ecuador. En las 63 fojas extraídas del teléfono celular del exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, se revela la preocupación de los altos mandos del correísmo. El mismo día que el Contralor Pablo Sely anunciaba el examen, el expresidente Rafael Correa le enviaba un mensaje a su exsecretario jurídico. Lo tengo, señor presidente. Le comento que Mae Montaño y Guillermo Lazo presentaron un oficio exigiendo auditoría. Lo que hizo el Contralor es adelantarse a esos pedidos para que esa auditoría tenga como antecedente el anuncio de Lenín. Esto nos ha dicho el Contralor. Creo que con eso no les damos ventaja a esta gente. Mensaje de Pepe. La aparente justificación que desde la Asamblea Nacional le llegaba el exmandatario. Alexis Mera se limita a señalar. Mensaje cojudo. Ambos, Pepe y Pablo, juegan a dos bandas. Mensajes cortos que evidencian la irritación de exfuncionarios que de a poco empezaban a perder su poder. Además nos cree idiotas. No descartemos que Pepe le haya ofrecido algo. Ha demostrado demasiado interés en el caso. Cuatro días después, su inquietud se centra en los cuestionamientos a obras emblemáticas que eran manchadas con aparentes casos de corrupción. Leíste la grabación del tema poliducto. Tú puteando por los incrementos de precios y el bolsón de Jorge aceptando el incremento a 540 millones. Qué difícil defenderlo. Correa le asegura no haberlo leído y le resta importancia. Mera objeta. No me refiero a que sea grave. Me cabrea su lenidad. Recuerda cómo te indignaste por el incremento a 546 millones y el bolsón acepta. Días más tarde la conversación continúa. Esta vez aseguran que uno de los suyos pide prisión por el caso. Dicen que Pepe anda presionando por la prisión de Jorge por este tema. Correa le escribe lo siguiente. Hace rato ese tipo está loco. La mente detrás del correísmo a quien todos sus altos funcionarios consultaban debía estar al tanto de todo. En especial aquello que podía convertirse en un problema. El mayor de ellos, el caso Odebrecht. Entre sus mensajes quedó registrada una consulta. Curiosamente, quien la solventa figura en la actualidad como asesor de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, Esteban Yepes. ¿Me puedes pasar el decreto de expulsión de Odebrecht? Yepes le responde y Mera le hace una segunda pregunta. ¿Qué fiscal maneja el caso Odebrecht, Nuevo Compolit y compañía? La respuesta es concisa, el despacho del fiscal general. Estos son solo algunos de los cientos de mensajes que dan fe del intento por mantener a un partido político acorralado por su pasado. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.